Qué rayos son los Qsense? Si has visto esto en tu Cubase, este parámetro que está acá sobre todo en esta ventana o en cualquier otro lado dentro de Cubase y ves los Qsense que son y eso es lo que vamos a aprender en el vídeo de hoy así que vamos a darle. Y la pregunta de hoy viene de un suscriptor de Jansu y él pregunta qué es lo que son los envíos Q o los Qsense que aparecen en Cubase en esta ventana que está acá y realmente él ha leído algo de los manuales pero los manuales a veces no suelen ser tan claros como deberían y sobre todo con términos en inglés como estos perdemos un poco allí en la traducción y se nos dificulta entender qué es lo que son ciertas cosas dentro del DIY a veces cosas como ésta que realmente para serles sinceros chicos yo antes de hacer el vídeo este no he utilizado este feature de Cubase antes nunca jamás en la vida pero me alegra muchísimo de que Jansu pregunte porque así no solamente yo aprendo sino que aprenden ustedes y podemos colaborar y podemos tener más conocimiento acerca de los features que tiene Cubase por supuesto así que Jansu un millón de gracias por esa pregunta y vamos a darle ahora los Qsense y aquí está el kit de la cuestión no es más que la mezcla de audífonos imagínate tienes a alguien que viene a tu estudio a grabar o tienes varios músicos que vienen a tu estudio a grabar y de igual manera que lo harías en un escenario cuando tienes referencia de audífonos por ejemplo y en tu referencia de audífonos puedes tener una mezcla de volumen de lo que está pasando y tú le dices al ingeniero de audio por ejemplo súbeme un poco el bajo no escucho la guitarra baja un poco la voz porque está demasiado alta igual que eso esta mezcla de audífonos se puede crear dentro de Cubase Cubase por defecto te deja hacer cuatro de estas mezclas diferentes es decir si tienes cuatro personas diferentes grabando en el estudio y a cada uno de ellos le crean una mezcla cada uno de ellos puede tener control sobre lo que quiere en su mezcla de audífonos y así trabajar mucho más a gusto ahora cómo se activa te voy a enseñar bien bien rápido solamente te vas acá estudio audio connections si lo tienes por supuesto como yo en f16 mucho más rápido y en el control room es donde vamos a estar trabajando hoy lo primero que tienen que hacer por supuesto es habilitar el control room y eso se hace con este botón que tienen acá si le doy por supuesto me va a preguntar que si quiero deshabilitar el control room y eso no lo que quiero hacer ya lo tengo habilitado por supuesto mi mezcla está saliendo por sonic listen hub es mi software de referencia lo que quiero crear ahora es una mezcla de audífonos y si se van aquí añadir canal van a ver que tienen varias opciones acá add cue que es las mezclas de audífonos por supuesto y como van a ver acá dice que tiene cuatro disponibles así que vamos a crear esta y pueden llamarle como sea en este caso si quieren crear algo específico para vocalista o guitarra lo pueden llamar así lo pueden renombrar vamos a ponerle mezcla de audífono 1 por ejemplo y le dan ok y eso va a crear una mezcla de audífonos ahora si se fijan acá a la derecha me apareció un nuevo menú que antes no tenía en el control room en este menú aquí a la derecha ya me aparece esta mezcla de audífono 1 y como pueden ver aquí tiene algunos parámetros que vamos a estar viendo dentro de un segundo ahora una vez que tengan esto en su control room lo que van a hacer es habilitarlo por supuesto yo quiero mandarlo por sonops listen hub y quiero que sea el output 3 y 4 en mi audio interface esta parte de acá de configuración como tal de su dispositivo va a estar en dependencia de qué dispositivos tenga cuál es su interfaz de audio ustedes tienen que resolver eso de su lado y por supuesto seleccionar un dispositivo de audio y seleccionar la salida una vez que hagan eso esta mezcla de audífonos va a salir por esta salida lo único que tienen que hacer es irse a la consola de mezcla que es esta que están viendo acá y como pueden ver normalmente aquí tienen algunos parámetros todos esos parámetros se pueden cambiar todo lo que está visible yéndose acá a donde dice racks y están todos los racks si quieren ver todas las opciones o si quieren seleccionar solamente lo que quieran ver por supuesto acá van a ver que hay uno que no está seleccionado y voy a seleccionar ahora que se llama q sense una vez que activan esto van a poder ver los sense que tienen allí es decir van a poder ver ya mezclado audífono por ejemplo y en cada uno de los canales de audio que tienen y aquí está mi mezcla por ejemplo como pueden observar si yo decido mandar el 808 a esa mezcla de audífonos solamente tengo que activar aquí y va a estar mandándole esa señal a la mezcla de audífonos como tal eso que ven allí es la señal entrando es la mezcla de audífonos por supuesto sonando solamente estos tres instrumentos como tal para que les sea un poco más fácil y no se compliquen lo que a mí me gusta hacer es yo ya tengo grupos de audio como tal todos los drums el 808 o bajos todos los bajos toda la señal grave tengo todos los keys sintetizadores y demás efectos y así voy dividiendo y agrupando mis canales en estos canales de grupo como tal lo que a mí me gusta hacer es seleccionarlos todos seleccionar el cue link para que sea mucho más rápido y activar todos estos al mismo tiempo esto va a enviarle todas estas señales de drums bass keys and synth en efectos a la mezcla de audífono 1 esto es bien importante si mueven alguno de estos faders esta mezcla de audífonos esta señal que está aquí les va a modificar el audio es decir si yo decido bajar esta mezcla aquí decido bajar estos faders mira lo que ocurre él va a bajar el volumen aquí también en esa mezcla de audífonos ok ahora para que eso no pase o si mueven el fader no les afecte la señal lo único que tienen que irse es a este botón pre y post y solamente le van a dar clic aquí y ahí está seleccionado el pre-fader como pueden ver se mantiene la señal igual no cambia de volumen aún habiendo bajado los faders de este lado y eso es genial porque no importa cómo yo maneje la mezcla después la mezcla de audífonos no me la va a afectar eso es bien importante así que siempre póngalo pre-fader si en esta mezcla de audífonos uno deciden bajar un poco los drums porque están muy altos lo pueden hacer con este parámetro aquí solamente es bajar el volumen acá los drums y pueden crear su mezcla de audífonos de esta manera mucho más sencillo mucho más concreto son menos pistas para trabajar menos mezcla de audífonos que tienen que crear como tal y eso les va a permitir un trabajo más rápido en vez de mandar todas las pistas de su mezcla a esta mezcla de audífono uno lo otro que quizás quieran hacer es crear una pista de talkback esto significa que van a utilizar un micrófono esto no importa ahora como yo lo tengo seleccionado acá solamente van a poner un micrófono allí y eso les va a activar el talkback que eso es para que pueden utilizar un micrófono y puedan hablar con su artista en esta mezcla como tal y si lo presionan el talkback ellos van a estar escuchando todo lo que ustedes digan a través de ese micrófono de este modo y pueden bajar incluso el volumen acá o subirlo en dependencia de lo que quieran y otra cosa que pueden hacer con la mezcla de audífonos es mandar a esa mezcla de audífonos en específico el clic el clic también volumen control de volumen o si quieren panearlo un poco a la derecha o a la izquierda eso está en dependencia de ustedes tienen muchas posibilidades con la mezcla de audífonos individual lo último que quería mencionarles por ejemplo clic derecho aquí pueden seleccionar esta opción pueden desactivar la mezcla de audífonos o pueden seleccionar este parámetro por ejemplo usar los niveles de mezcla actual o usar los settings de paneo actual también cómo funcionaría eso en este caso por ejemplo vamos a deshabilitar estas pistas de grupos y selecciono todas las pistas individuales y les doy enviar hacia allá si le doy aquí a esta opción y uso los niveles de mezcla actuales él me va a utilizar estos niveles de mezcla que ven acá de estos feeders para la mezcla de audífonos como tal y de ese modo tienen la misma mezcla que ya ustedes crearon de la misma manera pueden darle clic derecho y pueden utilizar los mismos controles de paneo es decir por ejemplo estos dos tracks listos y tres que están paneado un poco a la derecha y a la izquierda el otro a estos dos van a tener ese mismo paneo en la mezcla de audífonos como lo pueden ver acá de esa manera sus artistas se sienten más a gusto pueden crear mezclas individuales para audífonos si están grabando múltiples personas en su estudio y se les facilita mucho el trabajo son posibilidades que tiene cubase que son absolutamente genial y nada chicos espero que este vídeo les haya servido espero que puedan utilizar los que usen ya sepan qué es lo que es y cómo utilizarlo de manera apropiada también dentro de cubase nos vemos en la próxima